Música Estamos aquí en la Vistequera y te queremos preguntar también esto ¿Qué tan importante es que se abran puentes de trabajo? Es especial para ustedes, pero también para otro tipo de personas técnicos, gente de relaciones públicas No, y además generaciones nuevas que vienen empujando, ¿no? Como los estandoperos Que hay muchos, porque era justo lo que hablaba en otra entrevista Hay nuevas generaciones, hay nuevo público, público joven Que ya no se mueve por la televisión, entonces ya no nos conocen a nosotros Y justamente consumen ahora el estandoperos Es muy importante que se abran estas fuentes de empleo Que es la labor que se aventó el señor Pedro Romo Con 40 años de trayectoria Y la verdad es que ahorita yo no sé qué cantidad de gente hubiéramos en este lugar Pero yo creo que a todos nos sacó risas francas ¿Qué te pareció? Buenísimo Buenísimo Yo la verdad es que lo había visto nunca solo Siempre en alguna obra inmerso Y obviamente su comedia pues era muy corta O te quedabas siempre con ganas de más Y ahorita verlo a él solo, la verdad es que morí de la vista Finalmente, Edson ¿Qué puedes decirle a la gente que necesita una ilusión? Pero también a los comediantes que quieren hacerla en este lugar Lo que pasa es que la gente se tiene que reír Yo creo que en ocasiones nos reímos O más bien nos frenamos por la crítica que puede haber alrededor Hay ocasiones que la risa puede ser un poquito Soy generis o fuera de lo común Y la gente puede tener una risa posiblemente estruendosa o distinta Y la gente se frena O también la gente se frena en el momento que van a pensar que estoy loco Y no No, hombre, se trata de divertirse De pasarla bien, de pasarla un rato Yo creo que la vida es muy cortita En lo personal, ahorita que estamos hablando de esto Me hace mucha falta mi amigo Tony Flores Tony La vida es muy corta Tony Flores tenía 67 años Tony Flores estaba en plenitud Cuando le vino, está muy mala enfermedad Entonces la vida es muy cortita Como para estar pensando en qué te puede criticar el vecino Pásenla muy bien, diviértanse Diviértanse en familia Contagien el buen humor Es importante ¿Qué tal de despedida? ¿Cuál es la mano del compañero? La mano derecha, mira Ya que me estás preguntando Porque esta mano Se pasa que es la mano más famosa No, no, bueno Pues es que se pega Ya que me estás preguntando Voy a abusar aquí del camarógrafo Si más de estas tomas Es la mano derecha Si puedes hacer la toma del músculo Y luego hacer el comparativo del músculo de la mano izquierda Es algo verdaderamente Hay una diferencia Hay una gran diferencia Si tocas esta mano Es un músculo De verdad es que es un músculo durísimo Muy duro Como si fuera músculo de tenista Y es justamente a la hora de articular el personaje Si te das cuenta lo que trabaja es este músculo De haber sabido lo hago con todo el cuerpo Y estaría ahorita bien Pero es el doble de este brazo Es el doble, claro Sí ¿No has tenido dolores? ¿Algún problema? Alguna ocasión Y si vamos a entrar ahorita en esas pláticas Sabes que Carlos Bianchi Que muchas veces estuvo de invitado con Televista Deportes Él no sabía cómo se accionaba la regla La Gertrudis La Gertrudis que es con la que La golpeadora La número uno Me atizaba Sí, fuerte Entonces Carlos Bianchi solicita la regla Y me da pero no normal sino de canto Es la única ocasión en la historia del personaje Que yo he tenido La sangre molida de los cuatro dedos Esa ocasión es la única ocasión en la historia del personaje Que me han maquillado los dedos para poder trabajar Porque tenía la sangre molida de los cuatro dedos ¿De quién lo reclamas? Carlos Bianchi se disculpaba mucho Pero le dije No te preocupes Carlos No pasa nada No pasa absolutamente nada El compañito no entró a finalización Afortunadamente No fue necesario ¿La libró? No fue necesario Pues qué buen secreto nos acaba de revelar Edson con este compañito universal Y caray amigos La viste que era Aquí al sur de la Ciudad de México Muy buena comedia Y enorme Muy buena comida Muy buena comida Muy buena comida Con este Edson Y muy buen padrino Porque aquí está Edson apadrinando Este lugar Para la comedia Los comedia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!